El portal Down Detector advierte este miércoles que los usuarios de las aplicaciones de Facebook tienen problemas para compartir elementos multimedia, imágenes, video y audio, tanto en publicaciones como a través de mensajes. De acuerdo a los comentarios de los usuarios en el sitio de reportes, Facebook no permite compartir fotografías o videos tanto en la plataforma social como en su versión de mensajería instantánea, mientras que en WhatsApp es imposible descargar contenido. Por otro lado, en Instagram los usuarios son incapaces de compartir historias de forma usual. Los usuarios más afectados parecen estar ubicados en varios países del continente americano y Europa, así como en ciertos países de Asia, como Japón, China y Singapur. Hasta el momento la compañía no ha explicado la razón detrás de esta falla en sus servicios.